Welcome to Nezio TV Mi gente, NezioTV.com Nos encontramos aquí con el productor de Radio y Televisión Ray Carrion Jr. Que nos habla sobre la Escuela de Locución ¿Cómo estamos? Gracias Nezio por darme la oportunidad de estar en tu maravilloso programa Bueno, lo que quiero presentarle a todo el área extratal es en esta ocasión una nueva oferta en locución profesional y es la Escuela de Locución Ray Carrion Jr. Nueva York, New Jersey y también en Filadelfia a través de Internet Es una buena oportunidad para que todo aquel televidente que esté viendo este precioso programa se dedique una vez más a estudiar locución profesional Allí Nezio yo enseño lo que es por ejemplo, maestría de ceremonia para bodas, cumpleaños y todo evento especial Además, Radio por Internet ¿En qué consiste? No solamente poner música 1.200, 300.000 canciones a sonar La Radio por Internet es mucho más que eso Y en la Escuela de Locución Ray Carrion Jr. Si usted va, usted tiene la oportunidad de aprender esos temas y mucho más Además Nezio, tengo varios cursos nuevos que es bueno presentárselo a toda la comunidad que ve tu prestigioso programa Por ejemplo, es el curso de DJ Mezcla Todo aquel joven que tiene la oportunidad que desea aprender a cómo mezclar música de diferentes ritmos Merengue, salsa, bachata, reggaetón Allí en la Escuela de Locución Moderna Ray Carrion Jr. lo puede aprender Además, un curso de presentador de televisión Toda aquella persona que se sienta con el interés también puede desarrollar esa faceta en lo que se refiere a la televisión y también locución infantil Para toda aquella persona madre, específicamente o padre que tenga a su hijo y quiera despertar esa cualidad de un comunicador de una persona de un niño que tenga la inquietud de hablar por el micrófono Allí también tiene la oportunidad ¿No puede hablar cómo son los pagos de las clases? Bueno, para mayor información pueden dirigirse al número 813-766-9472 813-766-9472 Con respecto a los números los pagos son asequibles a toda aquella persona por ejemplo el curso de locución profesional moderna lo que cuesta es en oferta 595 dólares en varios pagos no hay que pagarlos de una vez así que no te... no te desesperes por eso y te pongas nervioso y que son caros no lo que yo enseño porque yo no doy clases yo enseño locución profesional moderna aquí en el área triestatal ¿Los horarios de las clases? Bueno, Necio el horario por ejemplo es domingo de 11 a 1 domingo de 11 a 1 y de 2 a 4 es solo domingo lunes de 7 a 9 de la noche martes el mismo horario miércoles de 7 a 9 y viernes de 7 a 9 de la noche ¿Dónde están localizados? Bueno gracias a Dios tenemos un nuevo local un moderno estudio de radio y televisión porque yo solamente no enseño radio sino también muchos temas de televisión por ejemplo y eso deseo que te voy a decir ahora deseo que sirva de motivación hay un joven que se llama Jair él viene de Kentucky oye bien él viene de Kentucky porque tiene una oferta de trabajo en Miami en una planta televisora muy famosa allá y desea aprender a cómo presentar un programa cómo presentar diferentes segmentos cómo hacer entrevistas hay muchísimos temas es una buena oportunidad a ti joven y lo que no son también a que visiten la escuela de locución moderna Ray Kaffrey Jr estamos ubicados en la 187 esquina Grand Conquer bueno ¿aquí en Manhattan o en el Bron? en el Bron 187 esquina Grand Conquer bueno mi gente ya ustedes saben estuvimos aquí con Téz Carión Jr productor de radio y televisión si tienen alguna pregunta llámala 813-766-9472 para terminar Necio también enseño producción de programas de radio para aquellas personas que desean cómo diseñar un programa morning show un talk show unas revistas radial un programa político un programa de deporte allí también tienen la oportunidad de desarrollarlo 813-766-9472 y la página de internet www.raylocución.com raylocución.com la nueva oferta en locución profesional bueno gracias a ti hermano do no 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 Gracias por ver el video.